¿Estás tranquilo en tu aula virtual y ves que hay un link de YouTube? Pero, ¿no sabes cómo abrirlo? Tranquila mi gente que hoy les voy a enseñar de una forma fácil y rápida de cómo entrar a distintos videos desde nuestra aula virtual. Así que sin más rodeos, vamos con el tutorial. Vamos a ingresar a nuestra aula virtual mediante este link. Una vez dentro, vamos a observar estos dos campos, los cuales vamos a ocupar con los permisos o códigos otorgados por nuestros asesorios. Hay que recordar que nuestro usuario será siempre nuestro número de DNI más la extensión arroba sane.edu.pe y la contraseña será nuestro DNI. Entonces, sabiendo esto, vamos a rellenar los recuadros. Empezando por el usuario, luego nuestra contraseña y le damos clic en No soy un robot. Esto es un test utilizado en nuestro servicio web que identifica a nuestro usuario internauta. Hecho todo esto, le damos al botón de ingresar. Cuando nos ubicamos en este apartado, ingresamos en el recuadro de Año Escolar Secundaria 2022. Una vez hecho esto, nos aparecerá el grupo al que pertenecemos. Esto dependiendo en el mes que te has matriculado. Posteriormente, nos dirigimos al grado que nos encontramos. En este caso, yo pertenezco al primer grado de secundaria. En esta ventana, tendremos acceso directo a nuestro material académico, que son nuestros módulos virtuales. En caso hubiese un examen adicional, lo estaríamos visualizando en la opción de Ver Exámenes. Entonces, vamos al primer bimestre. Le damos clic en Material Académico y ya en este punto, no solo obtendremos nuestro módulo bimestral, que lo podemos descargar directamente desde nuestra aula virtual en la opción Recursos, Primer Módulo. Como también encontramos nuestras clases donde adquirimos información teórica para el desarrollo de nuestras tareas. y podemos observarlo simplemente haciendo clic en cada uno de los recuadros. Recuerda que nuestro recurso señala dos meses de plazo para la entrega de tu primer módulo. Ahora, para presentar nuestro trabajo, tenemos la opción de subir evidencia. Presta mucha atención a este paso. Seré esencial que tengas tus evidencias en una carpeta de Drive. ¿Y qué será Drive? Bueno, Drive es una plataforma donde puedes almacenar tus documentos, archivos o trabajos y compartirlo con tus amigos u otras personas. Además de que es segura y es muy fácil de manejar. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a nuestro Drive. Para ingresar a Drive, necesitamos abrir una nueva página. Ya estando acá, presionamos en los puntitos de la parte superior. Buscamos la plataforma y le damos clic. Cuando estemos dentro, vamos a crear una carpeta presionando en el botón nuevo y carpeta. Le colocamos un nombre y le damos a crear. Cuando esté listo, le damos doble clic para ingresar. Y aquí vamos a subir nuestro trabajo, dándole al botón nuevo y subir archivo. Aquí encontraremos nuestro trabajo, lo seleccionamos y lo subimos. Una vez subido, le damos clic derecho en el trabajo y buscamos la opción obtener enlace. Ahora, en el recuadro de abajo, vamos a cambiarle la opción de restringido a cualquier persona con el enlace. Copiamos el link de este recuadro y le damos al botón hecho. Haciendo todo esto, ahora sí regresamos a nuestra aula virtual. Una vez estando acá, damos clic en el botón de subir evidencias. Nos saldrá esta ventana donde podremos subir nuestro trabajo dándole clic derecho en este recuadro. Y presionamos la opción pegar. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y listo. En el sistema de existencias, vamos a visualizar nuestras visitas en el aula virtual. Como podemos ver acá. En la opción de mi foto podemos seleccionar una imagen para colocarlo como foto de perfil. Y ya en el sistema de comunicados podremos enterarnos sobre las novedades del colegio. Y bueno, mi gente, este ha sido el tutorial que nos ayudará a manejar nuestra plataforma. Éxitos en el desarrollo de tus trabajos y vamos que tú puedes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Chau.